Canta un pájaro Muy triste es su cantar Lo dejó su pajarita Otro amor se fue a buscar Canta un pájaro Porque no puede llorar Y aunque es muy grande su pena Cantando se va a acabar Canta pajarito Canta pajarito Canta pajarito Porque no puede llorar Canta pajarito Canta pajarito Cantando tú puedes con ese mal acabar Canta pajarito Canta pajarito Canta pajarito Porque no puede llorar Canta pajarito Canta pajarito Cantando tú puedes con ese mal acabar Canta un pájaro Muy triste es su cantar Lo dejó su pajarita Otro amor se fue a buscar Canta un pájaro Porque no puede llorar Y aunque es muy grande su pena Cantando se va a acabar Canta un pájarito Canta un pájarito Cantando tú puedes con ese mal acabar Canta pajarito, canta pajarito, canta pajarito porque no puedes llorar Canta pajarito, canta pajarito, cantando tú puedes con ese mal acabar ¡Me pareció! ¡Pero hizo panito! Canta pajarito, canta pajarito, canta pajarito, canta pajarito porque no puedes llorar Canta pajarito, canta pajarito, cantando tú puedes con ese mal acabar Canta pajarito, canta pajarito, canta pajarito porque no puedes llorar Canta pajarito, canta pajarito, cantando tú puedes con ese mal acabar Muevelo, mueve para allá Cuando quieras tú bailar, un ritmo cacarandoso Cuando quieras tú bailar, un ritmo cacarandoso Baila suave para allá, y para acá muy sabroso Baila suave para allá, y para acá muy sabroso Mira que rico meneo, cuando bailo con mi negra Mira que rico meneo, cuando bailo con mi negra Ay pero que rico mueve, la cintura y la cadera Ay pero que rico mueve, la cintura y la cadera Ay pero que rico mueve, la cintura y la cadera Ay pero que rico mueve, la cintura y la cadera Muevelo, mueve para allá Muevelo, mueve para allá Muevelo, mueve para allá Mira que rico meneo Cuando bailo con mi negra Mira que rico meneo Cuando bailo con mi negra Ay pero que rico mueve La cintura y la cadera Ay pero que rico mueve La cintura y la cadera Muévelo, mueve para allá Muévelo, mueve para acá Muévelo, mueve para allá Muévelo, mueve para acá Muévelo, mueve para allá Muévelo, mueve para acá Muévelo, mueve para allá Ya viene clareando el día, nublado está por doquier. Ya están cayendo gotitas, como queriendo llover. Por la vereda entre el monte, y a sus labores lo sé. Con costales y machete, va el cafetero José. Es un triste cafetero, cantando triste tonada. Porque no tiene dinero, para llevarle a su amada. Es un triste cafetero, cantando triste tonada. Porque no tiene dinero, para llevarle a su amada. Y al sabor nuevamente, de la banda, cafetero. Por la vereda entre el monte, y a sus labores lo sé. Con costales y machete, va el cafetero José. Es un triste cafetero, cantando triste tonada. Porque no tiene dinero, para llevarle a su amada. Es un triste cafetero, cantando triste tonada. Porque no tiene dinero, para llevarle a su amada. ¿Dónde va la mano? ¡Ahhh! 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 ¡Huy! 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 Ya nos vamos... Bienito Ramos... Si yo ando borracho, a nadie le importa Si yo ando tomando, es por una mujer El vino es mi vida, pues él me comporta Pues es el amigo, pues es el amigo de mi parecer No llores compadre, aguanta tu pena No seas tan cobarde, aguanta la muerte Si lloro compadre, es porque la quiere Con amor sincero, y si no me quiere Pues mejor me muero Si yo ando tomando, es de sentimiento Pues llevo en mi vida, un amargo dolor Paso la vida, llorando y sufriendo Guárdame en mi pecho, guárdame en mi pecho No llores compadre, aguanta tu pena No seas tan cobarde, aguanta la muerte Si yo compadre, es porque la quiero Con amor sincero, con amor sincero Y si no me quiere, pues mejor me muero No llores compadre, aguanta tu pena No llores compadre, aguanta tu pena No llores compadre, aguanta tu pena No seas tan cobarde, aguanta la muerte Si yo no compadre, es porque la quiero Con amor sincero, y si no me quiere Pues mejor me muero ¡Vámonos con esto, vamos! Te contaron que te vieron en el parque de Chapultepec Que con otro te paseabas, yo me dije que no puede ser Te aprovechas cuando me descuido Que será cuando sea tu marido Ya no quiero verte en mi camino Quiero verte en la cruz del olvido Te lo dije un día Que te dejaría Que si me engañarías Te daría el corto Te lo dije un día Que te dejaría Si me engañarías Te daría el corto Me contaron que te vieron En el parque de Chapultepec Que con otro te paseabas Yo me dije que no puede ser Te aprovechas cuando me descuido Que será cuando sea tu marido Ya no quiero verte en mi camino Quiero verte en la cruz del olvido Te lo dije un día Que te dejaría Que si me engañarías Que si me engañarías Te daría el corto Que si me engañarías Yo meミas Música Agustiniano Esta es tu canción Para todos los oaxaqueños, ándale Y para mi Veracruz, hermoso Te lo dije un día, que te dejaría Y si me engañarías, te daría el cortón Te lo dije un día, que te dejaría Y si me engañarías, te daría el cortón Te lo dije un día, que te dejaría Y si me engañarías, te daría el cortón Te lo dije un día Y esto es para ti, chaparrita Conocí una chica muy bonita No era alta, no era chaparrita Moviendo muy bien la cinturita Que rico bailaba sin parar Bailaba muy fuerte, muy quedito De verla yo sentía bonito Para que la bailen todos juntos Esta canción les voy a cantar Ay pero que rico bailen tiene Irene, Irene Baila suavecito y muy quedito Irene, Irene Cuando baila yo siento bonito Irene, Irene Y ahora baila ya con este nene Irene, Irene Y con este ritmo suave y rico Están todos listos a gozar Irene, los yemas suavecito Bailaremos todos sin parar Baila en esta cumbia bien sabrosa Esta sí que está jacarandosa Y ahora sí bailando todos juntos Esta canción vamos a cantar Ay pero que rico bailen tiene Irene, Irene Baila suavecito y muy quedito Irene, Irene Cuando baila yo siento bonito Irene, Irene Y ahora baila ya con este nene Irene, Irene Goza 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 Vámonos Sabrosito, sabrosito Andale Benito Ramos Ay pero que rico bailen tiene Irene, Irene Baila suavecito y muy quedito Irene, Irene Cuando baila yo siento bonito Irene, Irene Y ahora baila ya con este nene Irene, Irene Baila suavecito y muy quedito Al baile de Benito Ramos Baila suavecito y muy quedito Y ahora baila ya con este nene 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 Pobre enamorada del amor Has visto pasar muchos veranos Intentando atrapar el ideal Y ha llegado el invierno Pobre enamorada del amor Ya no encuentras verano en tu vida Porque en tu alma se secó la flor Y ha llegado el invierno Pobre enamorada del amor Pobre enamorada del amor Has visto pasar muchos veranos Y ahora baila ya con este nene Intentando atrapar el ideal Y ahora baila ya con este nene 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 Ya ha llegado el invierno Perdón mi amor Por aferrarme a tu amor siendo imposible Perdón mi amor Pero sé que como yo tú me quisiste No pudo ser Que la distancia y el destino separara Aquel amor Que con ternura y con pasión tú me entregaras Lejos estoy Y es verdad que muchos años han pasado Y aunque el amor a mi puerta mil veces me ha tocado Jamás olvidaré aquel amor que me entregaste tú No te quiero olvidar Por Dios A tu fiel amante Que en las noches de amor te hizo gozar Y ni tú podrás Ni siquiera en otros brazos olvidarme Jamás olvidarás a tu fiel amante Que en las noches de amor te hizo gozar No te quiero olvidar No te quiero olvidar ¡F energía! ¡Fía! ¡Vamos a la avena y corramos! 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 ¡Vamos! 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 Que seas feliz Que seas dichosa, mi dulce niña Mi dulce niña, mi gran amor Que seas dichosa, mi dulce niña Mi dulce niña, mi gran amor Un día lluvioso de primavera Lloraba triste por mi dolor Pues se casaba, mi dulce niña Que quiero tanto, con mucho amor A Dios rogaba, que la cuidara Que no dejara, fuera a sufrir Porque la quiero, con todo el alma A Dios le pido, que sea feliz Que seas dichosa, mi dulce niña Mi dulce niña, mi gran amor Que seas dichosa, mi dulce niña Mi dulce niña, mi gran amor Que seas dichosa, mi dulce niña Mi dulce niña, mi gran amor Que seas dichosa, mi dulce niña Mi dulce niña, mi dulce niña Mi dulce niña, mi gran amor Mi dulce niña, mi dulce niña 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 Déjame seguir soñando Aunque sé que estoy despierto Deja que mis manos sigan Acariciando tu cuerpo Quédate como una estatua Quédate bien quietecita Porque voy a darte un beso Muy ardiente en tu boquita No te muevas, no respires Yo quiero soñar contigo Porque desde este momento Vamos a estar más unidos No te muevas, no respires Yo quiero soñar contigo Porque desde este momento Vamos a estar más unidos Somos dos enamorados Solo el destino lo sabe Vamos gozando la vida Antes que el fuego se apague La noche ya se ha alejado Ya estamos de madrugada Nuestras vidas Nuestras vidas ya se unieron Seguir soñando Seguir soñando Soñar contigo Amada mía Soñar contigo Eres mi delirio Seguir soñando Soñar contigo Amada mía Amada mía Eres mi delirio Seguir soñando Seguir soñando Soñar contigo Amada mía Eres mi delirio Seguir soñando Soñar contigo Amada mía Eres mi delirio Eres mi delirio Seguir soñando